Y se fue como... Y eso me hizo sentir algo de envidia ¿Por eso viniste a vivir conmigo? ¿Por qué me elegiste a mí? Tú me lo pediste, ¿no recuerdas? Que me quedara a tu lado Y me hizo muy feliz escuchar esas palabras ¿Quieres casar conmigo? ¡No! Es que soy el único en este puto sitio que sabe que eso es un disfraz ¡Ballon Body, tú qué opinas! Me banearon mi cuenta de Roblox ¡Talmán! ¡Es mi cumpleaños! ¡Talmán! Si ven ese muñequito que está allá Es la mejor compra que he hecho en la historia ¡Tengo por mi vida! ¿Qué me está pasando en la boca? ¿Qué me está pasando en la boca? ¿Qué me está pasando en la boca? ¿Por qué te quiero besar? ¡Toru! ¿Qué rayos significa esto? ¿Es un efecto secundario? Era medicina para bestias Pero te ves muy linda ¡No puedo ir así al trabajo! ¡Ay, Ramona, qué guapo te ves Pero no te queda el café ¡Miren, una Nancy! ¡Híjole puta! ¿Has hecho un buen trabajo? ¿Sabes? Me gustas más así Y mucho No digas cosas tan raras Pero me gusta más Kobayashi ¡Maldita! Soy muy sexy para el delantal Muy sexy para cortar pan Muy sexy para cocinar Muy sexy para... Ah, ah, eh Es que no podía dormir Estaba... ¿Muy sexy? Cazar demonios puede ser un trabajo Muy complicado y peligroso Pero cuando cazan chicas Ustedes se vuelven los demonios ¡Voy a hacer que te comas tus palabras! ¡Te mataré! ¡Májame que lento! No se habla de Bruno No se habla de Bruno ¡Más! Justo en mi boda fue Nuestra boda fue Todo estaba listo Con un clima precioso Esa vez Una nube es a ver Uno con voz misteriosa Abro Ruedo Tú cuentas la historia Ahora lo hago yo Lo siento, mi vida es lo tú Sé que pronto lloverá Que insinuaba Habrás que lo tomé muy mal Abuela de la sombrilla Toda en un huracán Buen día feliz Pero es verdad No se habla de Bruno No se habla de Bruno Miedo al ver a Bruno Balbuceando y tropezando Siempre lo recuerdo murmurando y farfullando Su sonido es como la arena al resbalar No se habla de Bruno Pero no el don de ir visualizando Deja a la bola como todos temblando Enfrentando profecías sin interpretar ¿Quieres tú intentar? Terror en su faz Ratas por detrás Al oír tu nombre No hay marcha atrás Grita mientras Tienes al despertar No se habla de Bruno 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 Él dijo mi pez se moriría Y Bruno No, no Él dijo serás panzón Y justo así fue Él dijo que me quedaría sin pelo Y mírame bien No, no Las profecías se cumplen cada vez Él vio en mí un destino gentil Una vida de ensueños vendrá Y que así el poder de mi don Como uvas va a madurar Oye María no va a llegar Él vio en mí un amor imposible Pactado al fin Enlazos con otra Casi lo puedo oír De ti Ni un sonido saldrá Yo no puedo oír Yo no puedo oír Oh Bruno Si sobre Bruno Ya digan lo que sepan de Bruno Denme la pura verdad de Bruno Yo no puedo oír Ya digan lo que sepan de Bruno No, no Yo no puedo oír Yo no puedo oír Porque como le voy a llegar Yo no puedo oír 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 Llegaron lejos de Bruno No hay que hablar sobre Bruno No debo nunca hablar de Bruno